¿Cómo están? Soy Nicolás Ríos y estas son las palabras claves que tienes que saber para comenzar este día miércoles 18 de abril. 196 millones en pensiones irregulares y contabilidad de lo que encontraron en Dipreca, en Carabineros. Contraloría incluso encontró algunos casos en donde había montepíos de personas que nunca se habían casado. Y Aníbal Mosa ya no es más el presidente de Blanco y Negro. En su lugar llegó un viejo conocido, Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Piñera, involucrado en la colusión del papel tissue. Y el sindicato de tripulantes de Land Express anunció que no hay acuerdo con la compañía. Acusan prácticas antisindicales. Por ahora el paro indefinido se mantiene. Y mucha atención hoy miércoles porque en Cuba, en La Habana, comienza el proceso para elegir al reemplazante de Raúl Castro. También en Antofagasta el Tribunal Ambiental podría tener resolución que defina el destino del proyecto Dominga. Y en la Universidad de Chile hay debate. Todo esto por las elecciones que se vienen en los próximos días. Gracias.